¡Suscríbete al canal! Deja los problemas domésticos en casa y disponte a revisar tus metas. Es una buena semana para tu trabajo, no lo metas con problemas de casa. Por otro lado, esta semana cuídate mucho de los chismes y si tú ves que por ahí empiezan a crecer algunos hay que aclararlos, pero diplomáticamente. Nada de alterarnos, acuérdate que el que se enoja pierde. Esta es una semana en la que te va a acompañar la suerte, así que rodéate de gente positiva para que la energía sea todavía más fuerte. También es una muy buena semana para que pidas ayuda si es que la necesitas. Hay que dejar el orgullo de lado. Si necesitas ayuda o consejo, pídelo, no te vas a arrepentir. Y esta semana también trata de hablar con esos amigos a los que tienes un poquito olvidados. Te va a hacer mucho bien un poquito de recuerdos agradables. Tauro, bueno, como ya escuchamos en el intro, esta semana no podemos estar tercos. ¿Por qué? Porque si te pones terco vas a tener bastantes problemas, no solamente en casa, también en el trabajo e incluso con los amigos. Es una semana en la que vas a estar haciéndote muchas preguntas y también vas a tener dudas de muchos tipos. Acuérdate, Tauro, que cuando tenemos dudas preguntamos. No escuchamos a Arguéndez, no escuchamos a gente malintencionada. Si tenemos alguna duda, le preguntamos directamente a la persona. Tenemos más probabilidades de que se nos diga una verdad si le preguntamos a la persona a que si le preguntamos a una persona malintencionada, que sabrá Dios que nos diga y con qué fil nos digan las cosas. Esta semana puedes estar un poco celoso y posesivo, sobre todo los casados. Así es de que hay que tener mucho cuidado si empezamos a pensar cosas que no son. Si no tenemos la seguridad, mejor nos quedamos callados y nos ahorramos problemas esta semana. No es una buena semana para que estés solo, sobre todo si eres un Tauro, soltero, hay que buscar la compañía de los amigos, no sé, salir a tomarte un cafecito con alguno de tus amigos o algo. Respetando las distancias, por supuesto, incluso como le hace la abuela con las amigas y con sus hijos, a través de la computadora, por medio de tu cámara web, te puedes tomar el café tú en tu casa y tu amigo en el suyo. Pero sí necesitas descargar un poquito todo lo que traes adentro. Muchas veces cuando platicamos de nuestros problemas nos sentimos aliviados y Tauro no puede esperar que teniendo problemas y callándoselo se puede sentir bien, ¿verdad? Hay que sacar eso para que te sientas más ligero y pedir consejo nunca está de más, porque siempre ver los problemas desde un ángulo diferente nos ayuda bastante para buscar soluciones. Por otro lado, en el tema de la salud hay que tener cuidado con lo que comemos, la ansiedad muchas veces la queremos calmar con galletitas, con dulces. Esto no es bueno esta semana, por el contrario, no te vendría mal agarrarte una rutina de ejercicio, salir a caminar o qué sé yo, pon la música que te guste y ponte a bailar en tu habitación. Si no quieres salir o trotas sin moverte del mismo lugar, necesitas ejercitarte para quemar energía y evitar así caer en tentaciones que después te llevan también a sentirte deprimido si aumentas de peso. Vas a traer el impulso de estar comiendo toda esta semana. Si no lo puedes controlar, ya sabes, hay que hacernos palitos de pepinos, de zanahorias, cosas que podamos comer, que sepamos que no nos van a causar sobrepeso. Y ya sabes, hay que mantenernos muy bien hidratados esta semana. Tú también puedes tener algunas enfermedades respiratorias, así es de que hay que cuidarnos, hay que cuidar lo que comemos, hay que cuidar lo que nos tomemos. No esté demasiado frío y sobre todo hay que bajarle dos rayitas al estrés. Recordemos, mis ángeles, que el estrés nos provoca ansiedad y la ansiedad nos hace comer de más. Así es de que hay que cuidarnos, hay que mantenernos alejados del refrigerador esta semana y vamos a tratar de no hablar con gente que sabemos que nos estresa y de esa manera evitamos la ansiedad. En el trabajo, pues aquí sí vas a estar de trátame con pincitas porque no ando de buen humor. Y sí, efectivamente, las responsabilidades te van a tener todo el tiempo al borde. Aléjate de la gente con la que tú sabes que puedes tener problemas porque esta semana, si no les has dicho nada jamás, esta semana sí les puedes decir cuatro frescas. En el trabajo vas a tener una semana bastante fluida. No es una semana que vaya a ser difícil realmente. Única y exclusivamente hay que cuidar tus niveles de estrés, el no alterarte por tonterías y el mantenerte enfocado a tus actividades profesionales. No es una semana en la que podamos decir que vas a estar en blanco. En realidad vas a tener las condiciones necesarias para llevar a cabo bastantes de tus proyectos y también vas a recibir el apoyo de algunas personas para que los puedas llevar a cabo sin ningún problema. Como ya te dije, es una semana donde te va a acompañar la suerte si te rodeas de gente positiva, pues esa energía la vas a hacer todavía más fuerte. Aléjate de la gente negativa esta semana que no te va a traer ningún beneficio y sí te va a poner de bastante mal humor porque, como te digo, si regularmente dentro de tu trabajo no te gusta meterte en problemas y te callas muchas cosas, esta semana sí te pueden sacar de control. Así es de que vamos a evitarnos problemas que tú no quieres. Por otro lado, vas a tener las condiciones, como ya te decía, para realizar algunos de tus proyectos. El orgullo no sirve cuando se trata de trabajo. Si necesitas ayuda, si necesitas un consejo, ni te las pienses. Hay que pedir ese consejo que estás necesitando. Trata de que sea un consejo que venga de gente que tú sabes que le va muy bien, que tú sabes que es gente competente. Y es posible que te ahorres tiempo, dinero y esfuerzo. Por otro lado, en casa, con la familia, con la pareja, con los amigos, hay que evitar las discusiones que no te llevan a ningún lado. Si te dicen, mira Tauro, el cielo es verde, tú diles, ay qué precioso verde. Si te van a pagar en un momento dado por discutir adelante, pero si va a ser gratuito tu enojo, mejor dile a todo el mundo que sí. Esta semana lo que necesitas es estar tranquilo y evitar las discusiones a cualquier precio. En general será una semana tranquila si te muestras tolerante, si no intentas meterles tus ideas por la fuerza a otras personas. Aquí tú y yo ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Cuando Tauro a alguien le dice, cuidado, no hagas esto o no vayas a tal lado, está tratando de cuidarlos. Pero como siempre les digo, yo aquí mis angelitos, consejo no pedido, ofende. Y hay gente que lamentablemente le gusta aprender con la experiencia. No te enojes, advierte si quieres hacerlo, pero no te pongas a discutir porque no te va a llevar a nada. Bueno, es una semana para que pases tiempo de calidad con la familia. Es una semana para que si quieres comer en familia, cenar en familia, desayunar en familia, lo puedas hacer, pero disfrutando de ese tiempo, evitando discusiones. Tauro, según la abuela, es uno de los signos más incomprendidos del Zodíaco en este sentido, de que siempre están tratando de que estén todos bien en casa. Y en ocasiones los consejos que da Tauro no son tan bien tomados, porque Tauro los dice de una manera muy cruda. Oye, cuidado que te vas a meter en tal, tal, tal problema. O si haces esto, te va a pasar tal, 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 tal. Y si ve Tauro que no le están haciendo caso, pues se desespera un poquito, se enojan, pierden el control. Y esta semana de lo que se trata es de que te tomes la vida como viene, con calma, sin alterarte. Ya es de por sí un año en el que vamos a estar muy presionados todos. Y yo creo que si te tomas con calma las cosas esta semana, vas a descansar mejor, vas a estar de mejor humor y todo te va a salir maravillosamente bien. Pero ya lo sabes, eh, nada de enojarnos. Va a ser una muy buena semana, Tauro. Simple y sencillamente moderamos el orgullo, tratamos de no ponernos tercos y vamos a esperar que todo nos salga estupendamente bien. Bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes, con el horóscopo de esta semana. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Mis ángeles, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Aquí yo les regalo los jalones de oreja que, por cierto, les hacen falta de vez en cuando. Y si les gustó el video, no se me vayan sin dejarme un like. Y por último, si quieren ayudar a la abuela, compartan con sus amiguitos este video. Bueno, bendiciones, nos vemos en el siguiente video con Géminis.